Continuamos con una noticia en desarrollo, pues en el Chocó se registró un enfrentamiento y se dio de baja por parte de las autoridades a un hombre clave en el Clan del Golfo. Lo que pasa en el Chocó se ve en Telepacífico Noticias. Informa Cristian Cuesta. Cristian, buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta operación fue conjunta entre la Fuerza Aérea, el Ejército, la Fiscalía y la Policía en zona rural del municipio de Riosucio. Fueron varios días que tuvieron que internarse en la selva para iniciar esta operación y dar con la baja de este presunto integrante del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Riosucio. Él era el encargado, según las informaciones entregadas por las autoridades, de coordinar el tema de las extorsiones, también de posibles atentados que se podrían realizar en esta zona del bajo atrato en el departamento del Chocó. Acertamos un golpe al Clan del Golfo donde es dado de baja o en muerte de desarrollo en operaciones militares un sujeto por identificar y establecer con todo su material de guerra. La Fuerza Aérea Punta Titán sigue asestando estos certeros golpes en beneficio y la seguridad del departamento del Chocó. El reporte también entregado por la Fuerza Aérea Titán en este departamento es en lo que corrió del 2018 fueron 60 los integrantes del Clan del Golfo que fueron abatidos en este departamento. La información a esta hora desde Quibdó, yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, más cerca de la región.